Ahora, vamos a recibir a Peta, Peta que fue lastimosamente eliminado la noche de ayer, sintió el sabor amargo de la eliminación y a través de un plato tan nuestro, Peta, ¿qué pasó? Todo mal para Peta, bienvenido. Muchas gracias, buen día, ¿cómo están? Gracias por recibirme. Y bueno, hay veces que se cocina, hay veces que sale bien. También fue una experiencia tremenda, Masterchef, yo se los digo. Sabemos eso y también estaba comentando hace rato con mis compañeros cuando hacíamos el adelanto que hicieron un viaje por Europa, por España, donde cocinaste inclusive el borí-borí en ciertos lugares con otros colegas, compañeros, en dos ocasiones. En dos lugares, en dos lugares, les hicimos el borí-borí y fliparon. ¡Ah, qué gusta! ¿Cómo se que le encantó? Y le pones, tío, ¿qué has hecho? ¡Hostia, qué calor que hace aquí! ¿Cómo viven aquí? Yo me preguntaba, Peta, si era tu primera vez haciendo borí-borí, pero me contaron que ya estuviste cocinando afuera, pero ¿qué te pasó en esta competencia? ¿Te salió duro el borí-borí? Bueno, te voy a decir una parte técnica. Hice una parte técnica, no es nada complicado. Hice todas las verduras y la gallina casera en la olla de presión estuvo por una hora y hice aparte el borí. ¿Como una bondiola? Sí. Con las verduras y después herviste y el borí. Claro, y estaba hirviendo. Una hora estuve ahí. Y hice aparte, hice las bolitas que las tuve en un caldo donde las estuve hirviendo también. Entonces, capaz que... Después las tiré adentro, las calenté un ratito, pero ya era 3, 2, 1 y ya tenía que servir. Y bolitas. O sea, bolitas. Lo que pasa es que lo que me decía Eugenia es que estaba muy aguachento mi caldo. O sea, que se tenía que haber cocido todo junto. Claro. O sea, es que lo que me doy cuenta es que a casi todos los eliminados de esta temporada de profesionales, el factor común es el tiempo, ¿verdad? O sea, de por ahí no lograron administrar tanto el tiempo tratando de hacer algo un poco más complicado, tratando de sorprender el tiempo a lo que le juegan contra. O sea, la presión, ¿verdad? Sin contar con el chipaguacú también. Mira, son varias cosas. Es el tiempo que hay que manejarlo. Pero desde el momento que vos decís, voy a cocinar un plato, vos tenés que planificar muy bien qué vas a hacer. La decisión no es seguro. Claro, era un plato muy complicado con la gallina casera que la acababan de matar. No terminaba de chorrear sangre cuando la teníamos ahí en la tabla. Estaba calentita, calentita. Tenía que limpiar. Tenía que limpiar. Eso es complicado. Y aparte te voy a decir, ¿sabés qué fue lo más complicado? Porque estaba leyendo los comentarios en Twitter y había gente que... Las redes. Sí, en las redes que más me... Había gente que estaba a mi lado y gente que me critica, ¿no? Claro. Pero yo les voy a decir esto. Esto es como que te vas a la casa de tu suegra. Y viene tu suegra y te dice, ¡Haceme una cena para 10 personas en 3, 2, 1! Y bueno, así es para nosotros esto. Por más de que... La presión. Miren, yo tengo videos en YouTube. Tengo más de 200 videos. Claro, hay recetas que me acuerdo, otras que no me acuerdo. Pero era así, a cocinar en 3, 2, 1. Y tenés que hacer un... Ya. ...borí de gallina casera y una chica de vaso. Ahora, este peta, ¿cuál fue, por qué razón decidiste hacer de forma independiente, o sea, la gallina casera por un lado y los borís por otro? Por una cuestión de tiempo. O sea, tenía ya un caldo. Usé ese mismo caldo para hacer... La bolita. Miren, miren, aunque tenga agua caliente, no iba a afectar mucho en el sabor de la bolita. Un fondo, un fondo. No, no, no. Tenía un fondito ahí, hice un fondo ahí veloz. O sea, creíste que no iba a afectar, pero... Claro, creí que no iba a afectar, pero bueno. Yo siento mucho, en serio, porque peta tiene un ingrediente mágico en la televisión y más en Masterchef. Él vende. Generaba muy... O sea, una simpatía, ¿no?, con el televidente. No, aceptas. Así que, bueno. Mirá, yo te digo, yo gané lejos. Gané lejos, porque mi primer objetivo era pasar la batalla, que entré ultra mega nervioso, no sé por qué. Pasé la batalla y después del primer programa dije, por ahí llego entre los... Venía ya tambaleando. No, siempre tambaleé, nunca estuve cómodo, nunca estuve cómodo. Y, aparte, yo venía así, más o menos, y yo dije, bueno, yo por ahí puedo llegar entre los 15. Una vez que estaba entre los 15, dije, bueno, si estoy entre los 10... Ya está. Genial. Y en un programa donde yo ya estaba a 11, fue la doble eliminación, ya que es noveno. ¡Vale! Ahí va a salir tirando 12 por 1. Bueno. El show debe continuar, peta. Muchísimas gracias por tu visita. Y, bueno, el fuego debe seguir encendido, ¿no? Por supuesto. Muchísimas gracias por recibirme. Las papas quemaron, ¿eh, peta? Siempre. Éxito. Muchas gracias. Muchas gracias.